Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo juego al canal, Mario Kart 8 Deluxe. Vale, en la descripción del canal he dicho que iba a jugar a varios juegos de Nintendo, no solo al Celta. Y como veis estoy aquí en el Mario Kart. Me haría mucha ilusión enseñaros como juego. Así que empecemos, espero que os guste. Voy a empezar por Carrera Versus. Bueno, el video de hoy va a ser sobre eso solo. Vale, ¿qué personaje me puedo elegir? No lo sé, pero mis preferidas son Peach, Daisy y Estela. Y echando a suerte me ha tocado Estela. ¿Qué vehículo me puedo elegir? Hoy me animo a una moto, venga. Y esta de aquí, que ya sé que derrapa mucho, que las curvas, digamos que gira bastante. Y aunque me cueste un poquito más que las demás, pues voy a practicar. Los cientos. Sin equipos. Objetos alocados. CPU difícil, todos los vehículos. Elegir y cuatro carreras. Como veis las carreras versus son así. Está guay porque se pueden elegir las normas. Bueno, ¿ahora qué partida me puedo elegir? Venga, Aeropuerto Soleado. Espero que quede primera. Ay, no, una roja. Me da que fue de pichido de rosa. Pero bueno, no pasa nada. Qué chulada el avión. Primera vuelta completada. De momento voy bastante bien. Pero mira, hablando de la suerte, pues un rayo. Mejor no hablo más de eso, de por si acaso. Y última vuelta. Jo, otro rayo. Pero no pasa nada porque estoy bastante lejos. O eso, creo. Sí, yo creo que voy a quedar primera. Es casi seguro. Sí, primera. Siguiente carrera. Voy a hacer cara delfín. Un chapuzón nunca viene mal. Un chapuzón nunca viene mal. Como veis, esta moto derrapa bastante. Como veis, esta moto derrapa bastante. Ay, me choqué con ella. Me choqué con ella y como fui tan rápido, pues entonces me he chocado para allá. Qué coraje. Ese es el problema. Ese es el problema, que si alguien tiene una zeta y te chocas con ese personaje, pues a veces no es bueno. Porque te avanza demasiado y giras mucho o te saca de la partida. Bueno, ese que pasa en azul no me lo voy a chupar, porque voy tercera. Voy a hacer este atajo con una zeta. Y última vuelta. Ay no, una roja. Pero bueno, se ha roto por el camino. Bueno, y primera otra vez. Vale, ¿ahora qué partida puedo hacer? Pues no lo sé. Pero venga, me animé a estación Tilín Tilón. Esta partida me encanta. Voy a intentar llegar muy lejos. No sé, es que yo no quiero dar a bebé Daisy. Bueno, se chocó ya con el metro. Mejor esta roja me la guardo para otra ocasión. Ahora que hay dos metros, ahora que hay dos metros. Ahora hay que tener cuidado. Aquí hay otro. Una estrella por aquí. Una estrella por aquí. Qué bien, otra vez primera. Pues al final no me he chocado con ningún metro. Vale, y la última partida. Vale, y la última partida ya sé cuál va a ser. Base polar. Yo creo que es mi partida preferida. Destino la Antártida. Uy, esta bebé Daisy me está pisando los talones. Desde la primera partida, yo creo Es que el CPU difícil esta vez No sé, para mí esta vez el CPU está bastante difícil Pero bueno Yo creo que también voy a quedar primera en esta carrera Bien, una bocina Así, si llega un caparazón azul Pues lo detendré con este objeto ¡Qué lejos estoy! ¡Oh! ¡Un rayo! Encima me quitó la bocina Que era bastante buena Pero bueno, voy a quedar primera otra vez Sí ¡Bien! Y el trofeo Pues bueno Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!